Gracias a los trabajos coordinados entre la Dirección General de Recursos Humanos, Secretaría Académica, Coordinación General de las Comisiones Mixtas de Capacitación y Adiestramiento y el Centro de Cómputo Universitario, fue posible la realización de la 16ª edición del Diplomado en Tecnología de la Información y Comunicación, el cual estuvo dirigido a los trabajadores universitarios. El Dr. Emilio Lara Velasco, coordinador general del Centro de Cómputo, manifestó que esta dependencia universitaria siempre ha estado a bien de ayudar a la base trabajadora en capacitaciones de cursos, talleres, diplomados de manera gratuita y con las mejores atenciones. En relación a esta capacitación, Lara Velasco señaló lo siguiente. Ha sido parte de, en este caso, de nuestro rector, que nos ha dado esa cobertura de proporcionar en este caso todos los cursos que van enfocados hacia las TICS, hacia el personal administrativo, de manera de que lo puedan utilizar dentro de su área laboral. Estos son cursos y talleres y diplomados que se hacen semestre con semestre y ya están agendados y tratamos de darle la cobertura en este caso y seguir ofreciéndolo de manera tradicional. Por su parte, el licenciado Joaquín Loaiza Flores, representante de las comisiones mixtas, comentó que esta capacitación es muy importante debido a que es de mucho aprendizaje para los trabajadores. Y es uno de los objetivos centrales que tiene el rector de que se capacite todo el personal para que pueda estar en condiciones, no solamente de ofrecer un mejor servicio al usuario, sino para que el día de mañana, en base a lo establecido en el propio contrato colectivo de trabajo, estén en condiciones de poder prosperar, de poder promocionarse, de poder evaluarse en alguna otra plaza. En ese sentido, y respecto a los módulos de este diplomado, la coordinadora académica, la doctora Normalice Berredón y Barra, habló de los módulos que comprende este diplomado, así como la intención del mismo. Bueno, como es un nivel básico, inicia o se inicia con el módulo de introducción a la computación y Windows, y lo que es Internet, y en Office vemos Word, PowerPoint y Excel. Principalmente el poder apoyar a nuestro personal administrativo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, brindándole las competencias o las herramientas que consideramos son las más útiles para su desempeño laboral. Universidad Autónoma de Sinaloa